¿Cómo va la vida? Oigan, como lo dice el título de este video, es para compartirte algunos tips y recomendaciones sobre tu próxima visita en San Andrés Tuxla. Antes de que empecemos a organizar todo este viaje que es de verdad imperdible, te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, que le des clic en la manita y también clic en la campana para que seas el próximo en descubrir nuestro siguiente video. Ahora sí, nos vamos rápidos y tendidos con toda la información porque San Andrés Tuxla no se espera con los brazos abiertos. Tu visita a El Salto de Gipantla es de verdad una gozada, pero siempre y cuando lleves la ropa adecuada. ¿Por qué lo digo? Porque vas a bajar y vas a subir 244 escalones. ¿Qué significa? Que tienes que llevar el calzado adecuado. Una bota de hiking o tenis. Eso es importante, anótalo. También llevar efectivo. ¿Por qué? Porque al entrar vas a pagar 15 pesos para estar en la primera etapa de la cascada. Después 5 pesos de una cooperación que das una vez que ya estás en la parte baja y que puedes hacer otro tipo de actividades. Entonces, todos esos tickets son en efectivo. Al igual que si eres de los que descubren estos lugares con algún guía, algún acompañante que te va explicando más sobre la zona, también ellos reciben una cooperación voluntaria en efectivo. Y por supuesto, si quieres comprar algún recuerdito o bebidas o alimentos, también es importante que lleves efectivo. En San Andrés Tuxla también puedes comer por tan solo 150 pesos en promedio por persona. ¿Qué significa? Que hay restaurantes, cafeterías y puestos en lo que es el centro histórico de San Andrés Tuxla y también en los callejones que tiene esta ciudad. De verdad que se come bien delicioso y sobre todo que los meseros son bastante amables. Nuestra siguiente recomendación es para todos aquellos que quieren disfrutar, al igual que nosotros de Roca Partida Veracruz. Sí, estos bellos acantilados que están increíbles, pero para llegar a ellos es importante que lleves todo lo necesario. Por ejemplo, si vas en tu auto particular, tienes que seguir la carretera costera que va con dirección hacia el faro. Hay señalamientos, pero también puedes ponerlo desde tu teléfono. Ahora, una vez que estás ahí en Roca Partida Veracruz, vas a tener acceso hacia la zona de los acantilados. Pero, ¿cómo? Bueno, hay también con los lugareños que te van a ir indicando dónde empieza este trayecto, este sendero. Pero antes de poner el pie sobre ese sendero, vas a hacer un pago de 15 pesos por persona. Una vez que empiezas a subir, vas a llegar hasta la zona de los acantilados. La vista es preciosa, las fotos son increíbles. Y bueno, una vez regresando de visitar los acantilados por la parte de arriba, sobre la playa, ahí mismo, en esta zona, vas a encontrar a los lancheros que te llevan a conocer los acantilados por la parte del mar. Así como lo escuchas. Y también la Cueva del Pirata. Ahora, toma en cuenta que el precio del Tour en Lancha está entre $1,200 pesos de una a diez personas. Una vez que estás ahí y que terminas de hacer estos recorridos, te sugiero que te lances a alguna de las playas cercanas que están con dirección sobre esa misma carretera hacia Catemaco. Vas a encontrar playas como Montepío, Balsapote y también Playa Hermosa. Cualquiera de estas playas tiene acceso y sobre todo una vista increíble para disfrutar del mar azul que nos ofrece justo esta zona de los Tuxlas. Como se dieron cuenta, hay muchos consejos, muchos tips, recomendaciones que hay que seguir para disfrutar al máximo de este lugar. Pero de nada va a servir si tú no estás presente cuando estés ahí. Si no empiezas a interactuar con los lugareños, a tocar absolutamente todo lo que ofrece estos lugares tan emblemáticos, naturales que tiene la zona de los Tuxlas. Por favor, vive el aquí y el ahora estando ahí. Eso te lo encargo muchísimo. También que si tienes más tips, recomendaciones de tus visitas a estos sitios, déjalos aquí en la caja de comentarios. O visita visitalostuxlas.com para obtener más información. Recuerda, tus maletas y a los Tuxlas.